pandemia. Esto porque el número de atenciones en los hospitales ha aumentado considerablemente, tanto por dengue clásico como por dengue hemorrágico. De hecho, ayer le informábamos que las autoridades del triaje de la Universidad Católica, donde se están atendiendo a pacientes sospechosos de COVID-19, nos informaron que había más casos de dengue hemorrágico que del mismo COVID. Por esto, es importante también que no nos descuidemos y combatamos el Aedes aegypti. Vamos con este reporte de Nirvana Velásquez. La región metropolitana de salud cuantifica más de 4.400 casos de dengue, entre grave y no grave, así como una docena de personas que han perdido la batalla contra el diminuto pero letal Aedes aegypti. Hoy amanecieron 10 pacientes en total de dengue, 12 en cuidados intensivos, 8 en la sala general de dengue. El número prácticamente se mantiene. Gracias a Dios, solo hay dos en cuidados intensivos porque la semana pasada estuvimos llenos entre 5 pacientes que permanecían siempre graves. Hacemos un llamado a la población general, principalmente de aquí del Distrito Central, que tome sus medidas porque todos los pacientes, aproximadamente tenemos 3 semanas de estar con esta situación, son exclusivamente del Distrito Central, Tegucigalpa y Comayabuela, el 100%. Pero normalmente hay algún porcentaje pequeño que son referidos de Danlí y que generalmente vienen ya en estado crítico del paraíso. Entonces es importante saberlo. Siempre el paraíso y Francisco Barazán es el lugar, como el epicentro del dengue que se ha estacionado. Y es que según especialistas, el Distrito Central se ha convertido en el epicentro del dengue, siendo casi el 100% de casos diagnosticados de este sector del país. La región metropolitana tiene un acumulado de 4.300 casos de dengue no grave y tiene acumulado de 140 casos de dengue grave. Hasta el momento, verdad, reportado por Secretaría de Salud y certificado, en primer lugar, hay 12 pacientes que fallecieron con un diagnóstico de sospecha de dengue grave, pero certificado por la Secretaría de Salud. Aquí en Tegucigalpa solo hay 5 pendientes de certificar el resto. Para HCH Noticias, con imágenes de César Reyes, les informó Nirvana Velásquez.